en el capítulo anterior después de improvisar un cambio en la ruta terminamos en lagos de colón un pueblo muy bonito en el mapa pero que recientemente ha estado sumido en el peligro debido a la gran inseguridad que les ha llegado pero ahí vamos sin saber nada a meternos así que advertidos por los soldados continuamos al pueblo que nos esperará del otro lado será algo agradable o todo lo contrario lo vemos después del intro como ven llegamos de noche con algo de miedo pues apenas nos estábamos enterando de la situación todo estaba cerrado oscuro lluvioso después de pagar un boleto para entrar nos abrieron una cadena que tapaba el paso una persona nos ofreció hospedaje económico y nos pidió que lo siguiéramos en su bicicleta nos metió en medio de la selva a las afueras del pueblo cruzamos un puente sobre un río caudaloso y llegamos a unas cabañas todavía más oscuras sólo se escuchaba el río y las ranas cantando pensamos que nos estaban viendo la cara en un lugar horrendo como sea decidimos quedarnos era eso regresar al pueblo y buscar otro hospedaje así de noche lloviendo y con miedo yo pensaba que irían a saludarnos los chicos malos en cualquier momento así que después de una noche más o menos decente desperté temprano para ver en dónde nos habíamos metido vaya sorpresa resulta que esta región es muy turística y aunque por el momento todo está detenido por la inseguridad y por las lluvias la verdad es que es un lugar impresionante a veces cuando improviso terminamos en lugares complicados pero en esta ocasión fue todo lo contrario más allá de la inseguridad latente del lugar creo que para los turistas no hay tanto peligro o al menos así nos sentíamos ya con la luz del día y aunque claramente esta no es la mejor temporada del lugar si nos dimos una buena paseada eso es el camino miren por ahí pasa no way estamos aquí en lagos de colón compadres se ha llovido bastante y está horrible se supone que aquí el agua es azulita cristalina y pues la gente viene bastante a bañarse miren ese herbolote hermoso y pues ya nos vamos a la cabañita vamos a levantar nuestras cosas y hoy vamos a avanzar paso número uno sacar mi moto legalmente de guatemala en la mesilla ojalá y no me meten problemas por intentar meterme y volver a salir no sé qué truco raro tenga que aplicar pero vamos a ver miren cómo se hace ahí el vórtice de agua alguna fruta que no se come ya la tienen en la boca no vamos a salir de aquí no ya vendremos con usted mejor en el agua en abril buenos días jóvenes estamos saliendo de aquí de lagos de colón pequeño pueblito con río aquí el agua es azul en temporada pues ya lo dijo la chica en abril en el coche de merendero todo esto tiene un color muy agradable pero vivimos en temporada de lluvia igual no sabíamos pero estuvo padre aquí la nochecita una cabañita 550 pesitos entre los dos muy agradable muy cómodo con aire acondicionado y bueno estamos saliendo de este lugar de ser yo lugar campamento camping porque tiene de todo un poco lo principal ahorita es legalizarme en méxico y en guatemala cerrar todos los asuntos para que no se genere una multa porque eso me explicaron que si se vence los 90 días de permiso y no lo canceló pues se me genera una multa grande en guatemala y pues ya no voy a poder regresar a menos que pague qué bonita forma de entrar y salir a este pueblito con un riachuelín como el compadre ahorita está más rondo de lo normal porque está fuerte y hubo mucha lluvia estos días se me mojaron las patrullas vámonos amigos vamos a salir de aquí ya ni les platiqué pero anoche que entramos nos detuvieron los soldados resulta que hubo días feos por acá se veía gente armada en esta región en estos caminos pero ahorita pues está lleno de soldados creemos que ya se calmó la cosa ellos igual dicen que ya ya está tranquilo todo pero bueno como podrán ver no hay turismo una porque está horrible el clima y dos porque pues tienen un poco de miedo a la región nosotros sin saber entramos pero bueno ya vamos de salida todo bien agarrar carreterita pero antes de despedirnos de esta bella región del bate como se echó es miren aquí no más el agua tiene mucho china muy mucha agua fácil de esos puentes allá atrás está un resumen de soldados pero está tan seria la cosa que no me atrevía a encender la cámara no quiero meterme en problemas de más y está serio el asunto están cuidando bastante nos preguntaron de dónde vamos que de dónde somos que cuando llegamos todo pues si estoy viendo que hay un camino que llega a guatemala desde aquí al parecer muy excesible muy en línea recta no hay cerros infernales esa debe ser la razón por la que hay una fiesta grande acá su posición es mía nada más pero si es cierto que en la región hay peligro incluso después nos decían que no pasemos por la zona y nosotros nos reíamos nerviosos pero si ya pasamos vaya montaña sea allá adelante gracias méxico gracias después de ese coyotito que me eché en este camino de tan aburrido de carretera llegamos a la mesilla estamos a unos metros de la línea divisoria y como en cualquier frontera están los negocios venta de chacharitos de ropa de todo un poquito ya no hay mucha gente como mis cinco quetzales cobran valor de nuevo de estacionamiento donde lleva el perrito aquí pues preferí dejar la moto aquí y voy a ir caminando voy a ver si puedo llegar al lado de guatemala y hacer la baja deseanme suerte desconozco las leyes en cuanto a salir de un país y entrar a otro así nomás pero bueno no considero que esté ilegal en méxico porque soy mexicano más bien salí ilegalmente de guatemala o no sé si hay algo así entré a mi país ilegalmente bueno ya veremos cómo le hacemos y cómo nos va ahorita voy a cortar cámaras porque aquí es muy ilegal grabar pero resulta que me dice todo bien donde está la moto dice salió hasta fuera le digo la verdad ya crucé le digo salí por gracia de dios le dio él le tuve que mentir un poco así dice ahí no hay salida de motocicletas de vehículos tiene que traerla traiga la calle si no pasa nada a la vez no sea un truco para atraparme en guatemala a usted es el que pidió un servicio de conciana de rescate y busque de rescate tiene una pequeña deuda de 20 mil quetzales eso fue rápido estamos en méxico legales bueno ya salimos de guatemala legales le pedí eso sí la constancia para que no haya dudas aquí está ya cierre de permiso listo le di a pinky a mi compadre yoshi porque falta un paso que es sellar mi entrada a méxico el riesgo es que si yo llevo a pinky me pueden pedir papeles de ella y pues va a tener que hacer procesos y es lo que no quiere porque creo que lo de pinky es aquí atrás y no tengo micrófono porque la gopro que compré ayer nueva no enciende va a tocar ir a liverpool de tapachula para pelear el cambio un pequeño paso importantísimo sellar mi salida de guatemala no me sellaron el pasaporte no me da pena admitir que ando tonteando no más obviamente tenía que hacerlo de la moto en un lado y lo de lo mira en otro lado en otra oficina pero bueno ya tengo el sello de guatemala ahora si vamos por el de méxico me da un poquillo de pena grabarme tonteando aquí pero bueno también es parte del aprendizaje creo que se entiende que es mi primera vez haciendo esto y pues creo que ya está que no me falta el sello mexicano y listo ojalá y podamos volver por ahora la revancha no se ha completado pero bueno tuvimos ayer el problema de la moto perdí un día perdí dinero y bueno ya no tengo ánimos ahorita de regresar a guatemala y volver a perderme aparte mi familia ahorita pues está un poco asustado no quiere que ande solo así que bueno vamos a hacer lo más adecuado en esos momentos que es continuar por méxico y gracias a guatemala a los guatemaltecos gente muy amable muy amigable pasé días muy bonitos recorridos impresionantes aún así me faltó lo mejor de guatemala que son sus volcanes ese lago inmenso esas alturas esos climas pero bueno está bien para que así tengamos muchísimas ganas de volver y recorrer la parte más bonita de guatemala creo yo aún así tuvimos grandes aventuras una aventura un poquito pasada de raya donde hasta el ejército nos fue a buscar si no han visto ese capítulo vayan a buscarlo está está doloroso para mí verlo pero fue una aventura épica para mí estar en un país perdido y dormir en medio de la jungla en un lugar que resultó de alto riesgo pero que bueno nada me pasó fue más el drama que hizo este aparatito el maldito garmin avisándole toda mi familia preocupando a los demás vamos a continuar por méxico y gracias guatemala nos vemos muy pronto qué se siente compadre un nopalito como era el comercial de antes bienvenido a casa paisano bienvenido a casa querido amigo mexicano vamos para motocicla por fin tengo todos los sellos todos los papeles todo está legal en méxico y dejamos todo legal en guatemala creo yo para cuando quiera volvernos otra aventurilla sólo falta el recibo del ejército de guatemala por esa búsqueda que hicieron exhaustiva y vámonos a motocicla de la hombre si hace falta vamos muchachos amor al estando en la red de las sugas y vena y presionante se ve esto es muy bien pero en esto amigos es un paraíso de chiapas hermoso que ya le tengo más miedo a las montañas aquí hay que levantar la mirada en la parte a usted como de la borde 6 Es como un arbol o no? Un preparado, no? A ver. Ahí está trabajado. Buenos días, amigos. Estamos en Motocintla despertando después de una buena noche fresca. Y ahorita nos vamos a desayunar. Quiero ir al lugar al que fui hace dos años cuando pasé por aquí mismo y un par de amigos me llevaron a desayunar por allá. Por allá arriba. Entonces vamos a intentar llegar. Al parecer tengo la ruta correcta, pero no logré encontrar el lugar exacto en el que desayuné. Entonces va a tocar buscarlo. Lo interesante de esa ruta es que es así, miren, y así. En esa ocasión llevaba a la pirata, la moto grande, fuerte, que no le fallaba nada. Y ahora llevo una moto china con el clutch medio jodido. Pero bueno, no llevamos carga, vamos lo más ligero que se puede y esperemos subir sin problemas. Le traigo la chamarra de atrás. Y tengo frío. Ahí está bien guardada la chamarra para el frío. Ay, Pinky. Si Pinky no se mete, le vale cheto. Y ahorita ya es toda una biker dice. Jiji. 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 Jiji, Jiji. 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 Esa es la piedra que usé hace dos años Esta es la de Malas La Malas esta muy derecha tu moto Si, buenos días ¿Ya tienes servicio? Claro que si pases Ah bueno He comido por muchísimos lugares en todo México Y ahora también en Guatemala Pero sin duda este es uno de los mejores desayunos de todos mis viajes Por algo regresé Y no solo por la comida, sino por... Que impresionante ¿Quieren ver como un pro le da vuelta a su moto en un cerro? Déjeme saber en los comentarios su lugar favorito para ir a desayunar Para mí este paraje en Motocintla tiene un lugar muy especial en mi lista ¡Qué buen saludo! ¡Qué buen saludo! Ni le acelero la moto solita se va Yo la llevo apagando Y se va, y se va, y se va O sea, tú ya tienes que prender por el ABS si o no ¡Ah, sí! Sí Este Google Maps de verdad Está enviando por una Z rubia Pero bueno, vamos a ver si se puede ¡Vamos para Tapachula! Vamos a llegar por fin al destino A la primer gran parada del viaje Tapachula, la ciudad El objetivo va a ser trabajar Avanzar un poco en los videos también Y sobre todo, reparar los baños del viajecito El compadre le va a meter llantas nuevas a su moto Le va a hacer servicio también Entonces, vamos a descansar y hacer reparaciones completas Y bueno, ahorita salir de aquí Esto está interesante Le venimos por la principal, nos venimos por acá Este es Google Maps Pero está bien para que así cale la fuerza que tiene en el clutch Por donde nos trae el mapa, miren, para subir ahí Va a ser de black Vámonos ¡Compadre! No va, compadre, que lo veo ya muy prunchido ahí en su moto Todavía aguanto, todavía aguanto ¡Métete, Pinky! Madre, estamos como a 12, ¿no? Yo como a los 15 15, pero con humedad, ¿cómo será? Sí se siente húmedo también, eh Donde ya no pueda, voy a poder parar y ponerme mi impermeable Porque igual el suéter hasta abajo También ahí guardaditos los suéteres hasta el fondo Porque no les vaya a dar el aire No les vaya a dar catarro a los pobres Aquí vamos, miren qué bonito está adelante ¡Ahí la vida, amigos! ¡Qué bonito está! Me van a tirarme ahí y dar vueltas ¡Ah, qué chulada! ¿Cómo está esto? Está helado Sí Buena cenita en motocicla, ¿no? Buena pizza y también buen desayuno Ah, el desayuno, 10 estrellas Bien rico Sabroso Sobre todo el lugar en el que estaba En el cielo En el cielo ¿Estamos bajando o volvemos a subir más adelante? Falta, falta subir tal vez ¡Ay! Rebase, rebase Volada de tope ¡Poing! Volada de tope ¡Poing! Después del blanco Combi Pero sí pasa uno Después de la combi Después de la combi Nada, nada, nada Está limpio, 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 limpio Limpio, 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 limpio Todo limpio, 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 limpio ¿Dónde andamos, compadre? Felicario Dominguez se llama acá, compadre Felicario Dominguez se llama acá, compadre Lo bueno que no hice la tontería de ponerme la impremiable Nos duró Duró como 10 minutos el frío Pero rico, rico Y ahí Oye, mira, está más barata la gasolina acá 23.49 Estuvo chingón allá arriba, ¿no? Curvitas, frío No le pido nada más a los domingos ¿Hoy es jueves? Hay un compadre en Wixsla Que nos está ofreciendo lavar las motos Vamos a ver si lo encontramos Estábamos a 24, creo, de Wixsla Ahora se te va rebasando Muy bien Adiós, Lentiman Otro Lentiman Y los únicos que dan batalla son los turis Eso sí Eso sí, mi respeto En las curvas son los más locos Dinamitaron esa roca que está ahí, muchachos Que contaba Chihuahua ¿Pero dónde se escondió la gente, tío? ¿Cómo estuvo? Huele la pólvora, ¿no? Me metieron pólvora ahí para reventarla Todavía están volando algunas piedras en el aire Así que, ¿qué recibiría en el casco? Me voy a tener que retractar Creo que es el primer Zuru lento que veo Vamos campeón, traes un Zuru El mejor carro para curviar Mira, prende el taxista Huehuetango Nos va a apoyar con la limpieza de las motos Que tienen ratos que las necesitan La verdad, ratos Y el compadre trae los líquidos para alburicar Traigo toda tierra ahí del día trágico en Guatemala El lodo Igual el lodo en el escape ya se cocinó Es que ya no lo voy a quitar porque recuerdo ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vamos al Carvash Fuera es un chihuahua ¿Qué? Va Va Que te gusta la pierna, ¿no? Muchas gracias por todo Alfonso, muchas gracias por apoyarnos Te agradecemos la lavada de la moto La verdad que les hacía falta La comida La comida y la platicada Gracias Terminamos hasta tomando una ¿Cafe? ¿Cafe? No, pierda más Nos vamos saliendo de aquí de Huehuetán, ¿no? Huehuetán Huehuetán Estuvimos casi 2 o 3 horas acá con el amigo Alfonso Que nos invitó a pasar para lavar las motos Y ya estando ahí nos invitó el agüita Una cosa llevó a la otra La comidita Platicada Terminamos hasta tomando una ¿Cafecito? ¿Cafe? Ah, bueno, ¿café? Y ya al final nos aventaron una botella de vodka Que no sé cómo acabó la mochila de loco Ya me salpicaron la moto Está recién lavada, ¿no? Andamos haciendo diligencias aquí en Tapachula Ya trajimos la motito del compadre a Que le hagan su servicio, cambio de llantas Aquí me viene colloseando En la motito chiquita andamos con la Chihuahua Allá está el volcán Takana, miren compadre Le voy a hacer zoom porque creo que se ve chiquitito Pero les aseguro que no está chiquitito Más de 4.000 metros de altura Ahorita vamos a buscar donde desayunar Y también vamos encaminados a Liverpool Para hacer el cambio de la GoPro Que no encendió nunca Y ya A regresar al laboratorio a trabajar Dele, dele, dele Estos pagos están chidos A 10 pesitos Y están aquí en En este lugar En esta plaza Donde está la horreira Enfrente de la autónoma Ah, con razón Ahí está la variedad Y los precios económicos Para el estudiambre Que sabrosos están Ahí se va el compadre a pelear lo de la GoPro Creo que en Liverpool son Es sencillo O sea, vas y si algo no te gustó Lo puedes regresar sin problema En este caso Vamos a ver si cambiarla La misma situación Y bueno, veremos Ojalá y funcione Unos momentos después Una hora después ¿Qué tantos te dijeron? ¿No te la cambiaron? Tiene que ser con Con el fabricante Con GoPro Los de Comitan nos dijeron Que no había pex Para cambiarla Si tenía algún problema La GoPro Tiene 3 días que la compramos Y ahora acá Los de Tapachula Liverpool Nos están diciendo que no Que en GoPro No hay garantía de Liverpool Es una cámara Que ni siquiera Encendió desde que la abrí Estaba dando a Comitan A ver si responden Los cabrones Porque ellos nos dijeron Que no había problema Más tarde ¿Qué? Que es cliente, pregunte ¿Qué? ¿Tú eres? Le tuve que ya Bueno, contacté al vendedor Pero bueno Cuando yo me para acá Dijo que sí Que ya pase yo con mi ticket Para que nada me acabe Pero ellos ya dijeron que sí Estos changos, ¿no? Sí, que yo pase y iré directo Y... Ah bueno, éxito Perdón 20 minutos después Compárenme, lo mandé a cambiar la GoPro Qué chingado hizo ¿Qué joder? Se compró una bocina Que le cumpleaños, compárenme No hubo opción de abrirla y porque la prueben ahí Sí, pero se supone que no trae cargo Pues que para eso es que lo enchufen y todo Pues igual no la quise abrir ahí mismo Pero si era bueno decirle Oye, quiero ver si hay forma que la prueben O sea, tienen algún área de atención técnica Como en Chedraui, ¿no? Cuando sale, prueban el aparato que prenda Es que puede pasar lo mismo Vuelve el perro arrepentido ¿No piensas que trabajo ahí? ¿Te abrieron? ¿La abrieron? Yo la abrí, la abrí y la puse en la fila Apagué, la prendí, intenté grabar Marca que no tiene la SD La volví a apagar, la volví a prender Pues ya tenemos GoPro, creo, amigos Y volvemos a tener micrófono Ya no van a estar escuchando tanto ruido En sus buffers, sus bocinas mamalonas Que usan para ver los videos Hablando de bocinas mamalonas, mire el compadre ¿Va a poder irnos a tirar a la playa con buena música, no? ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué llantotas se trae, compadre? Todo para irnos por caminos pavimentados De ahora en adelante Que llenar con miedo a la tierra ¡Ja, ja, ja! Así que después de cambiar las llantas Y hacerle servicio a su motito Yo de que me dieran una segunda opinión sobre mi clutch Estamos descansando Y preparando todo para continuar con la segunda etapa de esta temporada Y cocos corren Así que mientras nosotros terminamos la comida Aquí disfrutando de tapachula Con la vista del baño Y la hora pico Ustedes pasenlo chido hasta el siguiente capítulo Y hay un... Comida china de aquí al ladito del hotel Y nos vemos, pata locos Siempre es un riesgo meterse así, amigos Porque no sabes... La gente pues a veces le molesta ver gente desconocida En lugares pues que no debería pasar nadie, ¿no? Supuestamente Y ven dos locos que nunca habían visto Pues si se paniquean cuando menos Ahí salieron unos compadres A ver si no nos regañan por andar aquí Están de vuelta los saludos Así que vamos a iniciar los saludos con Martín Aguilar Saludos Martín Osorio Lara hasta los Reyes Michoacán Eduardo Ruiz Eduard Álvarez Eduardo Rocha Alberto Zambac Eduardo Yogg Alan Cruz Joel Castro Valenzuela Hasta Sonora Alón Morales hasta San Luis Potosí Antonio Gil Saludos a la Pinky Alfredo Rojas Vilchis José Briones Hasta Gómez Palacio Julio César Linares Desde Perú Saludos Daniela Hernández Desde Vallermoso, Tamaulipa Saludos Mari Sánchez Saludos Gerardo R. Patatucci Noe Gutiérrez Desde Tatahuecapan Miguel Valdés Luzelena Arbolera Correa Jesús Mendoza Jairo Velásquez Artu Marrero Gus Siles Alfa Figueroa Miguel Méndez Juan Alberto Juanito Beltrán Manuel Pérez Jesús Rodríguez Hasta San Luis Potosí Fercho de Sirena Enrique J. Díaz Desde Colima Carlos Ventrán Desde Argentina Juan Carlos Hernández Gaitán De Iván Delgado Alfredo Sánchez Desde Río Bravo Tamaulipas Chapán Saludos a la Pinky Gracias a todos por sus saludos Nos vemos vatos locos Adiós Cáceres Cáceres Cáceres